Estás viendo Hidalgo Noticias MX ¿Van a entrar al Palacio Nacional? Pueden entrar al Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo. Los va a recibir el Gabinete de Seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico. Entonces, los va a recibir el Gabinete de Seguridad y se les va a dar toda la atención, se les va a respetar en todo. Van a contar con todo el acompañamiento para que no sean molestados, están ejerciendo sus libertades. Nada más que tenerlos ahí conmigo, pues tengo que cuidar la investidura presidencial. Como decía don Adolfo Luz Cortines, no soy yo, es la investidura. Entonces, si de repente se altera alguien, hay un exabrupto, es el presidente de México, es una institución, es el que representa a todos los mexicanos. Y tengo que cuidar esa investidura, porque en otros casos han habido excesos. Eso no significa que yo reciba el informe que me dé el Gabinete de Seguridad y todos los días estoy atendiendo este problema que tanto preocupa a la gente. Todos los días y ellos van a ser respetados y escuchados siempre, nada más que un acto así se presta a que pueda haber una imprudencia, una falta de respeto. Y yo tengo que cuidar lo que represento, porque yo represento a todos los mexicanos, no Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, el jefe del Estado mexicano. Entonces, cuidar eso nada más, pero sí van a tener toda nuestra atención. El secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, ahí van a estar esperando. Están las puertas abiertas para que una comisión y también que no vayan a pasar todos, porque sí están abiertas las puertas, pero tiene que haber orden. La democracia es orden, es orden democrático y la política, entre otras muchas cosas, se creó para poner orden en el caos. Entonces, vamos a cumplir de esa manera. ¡Gracias!